Bueno mis amigos, hagamos más dibujos entonces después de haber hecho este pequeño dibujo kawaii y todo lo demás Vamos con algo de cartoon, sí, para nuestro canal De ellos el maestro, o el maestro de ellos dibuja así En esta hoja de reúdicos Vamos a hacer este gran dibujo ¿Lo checaron? Ya lo va a hacer así, recuerden que es ese pequeño Es el villano que sale ahí en Cartoon Network Bien amigos Vamos así bien Ricky Papi Eso es Es un villano Un villano muy loco Un villano muy loco ¡Oh, no no! Un villano muy loco Gracias por ver el video. 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 Gracias.